...de llenarnos de alegría, este es el momento. Ven que el sol gira velozmente. Y en el lado, en el círculo, está saliendo en este momento un color amarillo intenso, hermosísimo. Muchos pueden estar captando en este momento imágenes hermosísimas. Ojalá que la tenga siempre en la pantalla para que eliminemos tantos signos de diabólico. Y tengamos ahí, la compactamos. Qué lindo que tú digas a alguien, mira lo que me apareció, y se multiplique. No existen tantas cosas en esas redes, sino cosas divinas. En este momento entonces, tomen sus ojos. No fijen en el sol, sino en el círculo del... No existen tantas cosas en las redes, sino en las redes permanece. No existen tantas cosas. ¡Suchida este altamente! Amén. No quiere que te pierdas, anhela que siga su sendero, para que disfrutes de su cielo, que es más brillante que las estrellas.